¡Cierro! 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 Gracias compita vamos a rifarnos la vida que Dios nos dio ¡Bravo! Yo sé que no es fuera por eso lo invito tan... ...desde a vos como yo... ¡Cierro! ¡Cierro! Muchas gracias Valen por esa confianza, con gusto... ...yo me la vivo... Los del Richo acá nunca lo rajamos, eso se lo garantizo... No��� adaptation... Dentro de saludos a todos los que saben simbólicos People, hab word bought... ...sob ми compadre... Aunque Alex depopали... ¡Cierro! Cierro! ¡Cierro! 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 ¡¿Singbólico! Hay 500 kilos que quiere, Chicago es pura caspa del diabo! Partimos iguales de lo que nos quede Pa' que vea que no soy largo No esperaba menos, conozco a su gente Parejo siempre ha calado Viva la Maulipa, también Michoacán Tierra de los mundiales Quiero un saludo por mi compa ¿Cómo se llama el par? ¡El carrito, cabra! Al gente le vea otra pesadilla Ya les viene acercando Si de a uno por uno nada nos hicieron Con los dos vayan rezando Somos malandrines con solo una meta Llegar con todo a Chicago Solamente muertos podrán detenernos Con la traspita del diablo ¡Ey, ey, ey! ¿Cómo salió esa güey? ¡Pueno Michoacán y pueno Tampoondí para su padre! ¿Cómo salió esa güey? No, eso sí salió guay Fierro, pariente, un saludo para mi compa Alex El Comandante Un saludo para mi compa W.O. El DJ aquí de Dallas El number one Número uno ¡Foto y video! Fierro, pariente, W.O. Fierro y para adelante Saludos ¡Vamos!